Una negociación histórica a la baja en una convención colectiva que siempre se distinguía por las negociaciones a la alza. Esto es un cambio de paradigma, consideramos muy positivo el resultado en tanto se marcan hitos en la gestión institucional de cómo debe ser la relación entre el sindicato y la administración, de cómo la administración tiene que ser independiente a la hora de gestionar sus recursos y cómo siempre va a prevalecer el respeto a los derechos laborales.